Bueno, pues muy buenas, de nuevo estamos aquí en un nuevo café InViven con una persona que traigo diferente. Ya veréis, os va a gustar muchísimo. Nunca os he mentido hasta ahora. Va a merecer la pena que lleguéis al final porque, sobre todo, vamos a hablar de nuevas oportunidades laborales online. Y claro, fijaros si tenemos opciones, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo, que vamos a necesitar una nueva reforma. Porque lo que tengo claro es que ya te has dado cuenta que todo esto ha cambiado. Y ha cambiado muchísimo. Y más de uno se estará planteando cuál es un poco la necesidad de si tengo que seguir en mi puesto de trabajo, si tengo que ir valorando algún otro tipo de opción, un poco como no solo quedarme con una sola gallina de huevos de oro, sino valorar alguna otra opción. Y de eso va a hablarnos el protagonista de hoy. Sobre todo porque él, que ahora os lo presentaré, es un experto en estrategias, en modelos de negocio y en lanzamientos digitales desde hace más de 10 años. Que no se estrese nadie. Yo sé que para muchos ya solo lo que estamos hablando de lanzamientos digitales, modelos de negocio, os está sonando a ruso. Pero él nos lo va a explicar muy sencillamente. Es ingeniero industrial y MBA en formación. En los primeros años de carrera, pues tuvo un cargo directivo, muchas horas de trabajo y sobre todo fue empezando a alternar esos negocios digitales con su industria online en el tiempo libre. Empezó a ser consciente de que su verdadera pasión era todo este momento de lo digital, del lanzamiento, y lo vio con la crisis del 2012. Así que él ya sabe qué es lo que es abandonar una vida corporativa y empezar a plantearte otro tipo de metas en tu vida. Sobre todo, que no quería volver a responder ante ningún jefe y que quería no solo centrarse en los negocios digitales, sino tener acceso y posibilidad a su vida tal y como la había marcado. Ha creado innumerables proyectos y nos les va a contar todos porque tenemos que sacarle jugo. Y sobre todo después de crear una consultoría privada y externalizar muchas cosas de marketing, pues en 2017 empezó a marcar foco en el mercado del conocimiento y consiguió una agencia de lanzamiento de infoproductos. No solo de referencia en el mercado aquí español, sino en todo el mercado hispano. Y consiguió facturar, escuchad lo que os digo, siete cifras en los primeros seis meses de vida. Por eso se le considera uno de los casos de éxitos más relevantes en este mercado. Pero no solo eso, él tiene dos peques que la gente dice, bueno, ¿será que es que está soltero, amargado y dentro de su vida? No, tiene dos peques maravillosas y una pareja de 23 años de duración. Como veréis, él nos va a poder contar muchísimo sobre cómo combinar la relación laboral, su formación personal que lo hace y soy además testigo de ello, que me he formado con él, y sobre todo toda la parte personal de familia. Os voy a presentar, porque con mucho seguro que ya sabéis quién es, os presento a Sergio Marcos. Muy buenas, Sergio. Hola, Rosa. Encantado. Y hola a todos los oyentes que tienes muchos, me han dicho. Sí, aquí los Inviven son ya una tribu que ya estoy seguro que ya están pillando su café y diciendo, vamos a ver qué nos cuenta este, porque se habrán quedado con el lanzamiento, modelo negocio, digital y siete cifras. Entonces ahora mismo vas a tener que compaginar absolutamente todo. Van a necesitar dos cafés, ¿no? Algunos a lo mejor dicen, me meto en la cama, no vaya a ser que esto no vaya conmigo. Eso, va contigo, va contigo. No te metas en la cama, stop. ¿Qué significa todo esto? Porque claro, estábamos hablando y veíamos que el mundo ha cambiado, y eso lo tenemos claro, y que ahora mismo ya hablaba hace muy poquito con una amiga y decía, es que la revolución industrial marcó un antes y un después, pero justo la situación que estamos marcando ahora quizá sea todavía mucho mayor el cambio que lo que se vivió en ese momento, y tenemos que conseguir adaptarnos. ¿Qué puede dar todo este proceso de oportunidades laborales en toda esa gente que suceda? ¿Qué es esto del online? Bien, antes de entrar, si te parece, antes de entrar a fondo con eso, yo quiero hacerte una matización. Yo no creo, como mucha gente está diciendo ahora, que el mundo haya cambiado. Mucha gente está diciendo, el mundo ya no volverá a ser lo mismo con todo lo que está pasando ahora, ¿no? El coronavirus y demás. Yo creo que lo que ha pasado es simplemente que el mundo se ha dado cuenta de que el mundo ha cambiado. Quiero decir, el mundo ya lleva cambiando muchos años. Todo lo que está sucediendo ahora y todo el despertar este que ha provocado el coronavirus no ha sido el cambio en sí, sino ha sido la toma de conciencia del cambio que ya estaba en el trasfondo de la sociedad. Estamos en una revolución digital, estamos en una era digital. Como tú bien dices, y además me gusta mucho que hayas sacado el tema revolución industrial porque yo siempre digo, cuando tú lo has dicho, yo de formación soy inicialmente, soy ingeniero industrial y siempre una vez había acabado la carrera y empezaban a pasar los años y llegaba todo el boom tecnológico y del mundo digital online y demás, siempre decía que había estudiado una carrera del siglo XIX en pleno siglo XXI. Porque era así, yo al ser nosotros ser de la etapa en la que hemos vivido dos siglos, el siglo XX y el siglo XXI, pues a mí los estudios me cayeron a finales del siglo XX y estaba haciendo una carrera del siglo anterior cuando estábamos entrando a un nuevo siglo. Y siempre he sido muy consciente de eso y por eso digo que no ha cambiado el mundo ahora. Simplemente ahora está floreciendo un cambio que siempre ha estado allí en los últimos, incluso te diría, alguna década, porque esto ya viene de muy atrás y simplemente nos estamos dando cuenta y estamos diciendo, madre mía, si ya decían las empresas mismos, las empresas, ¿cuántos años llevamos oyendo hay que digitalizarse, teletrabajo? Pero mirábamos a otro lado, ¿por qué? Porque bueno, no pasaba nada. Claro, lo que me gustaría yo en ese proceso de cambio que estabas conmigo, yo todo eso veo que simplemente es que somos conscientes de esa situación, pero para mí el proceso más importante es el entendimiento de que va a marcar otro tipo de... Esas oportunidades van a ir relacionadas con otra cosa, ¿no? Con la curiosidad, con el talento, con el tipo de comunicación horizontal, con el humor utilizado dentro del jefe. O sea, yo creo que esos son los formatos en los que se venía oyendo muy poco, pero era como decir, bueno, eso será que existe, ¿no? Como el sol y la luna, pero como no lo palpo, no tengo en eso. Y hay cambios, o sea, ahora mismo vas a tener desconfianza de tu compañero, si de repente tose, a lo mejor casi casi le echas, ¿no? O sea, en esa línea, desde el miedo, desde que no va a haber el abrazo, ese tipo de confianza exactamente igual. Yo creo que es ahí donde puede haber dificultades, pero estoy totalmente contigo, que vosotros ya lo lleváis haciendo y que quien no quiere conseguir escuchar que hay cosas que han cambiado, esa digitalización ha venido para quedarse y para quedarse fuerte, es que no quiere conseguir estar en este siglo XXI, como tú dices. Correcto, sí. O sea, el resumen sería que la gente sabe que el mundo ha cambiado y, por lo tanto, en el momento en que la gente lo sabe, el mundo cambia. ¿Sabes? Eso, hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que es esa que dice, nada ha cambiado, pero como yo he cambiado, todo ha cambiado. Es un poco, yo diría que la podemos rescatar para este momento de ahora. En realidad, nada ha cambiado mucho respecto a lo que pasaba el año pasado o la realidad que existía en el trasfondo de la sociedad el año pasado, pero como todos hemos cambiado, hemos tomado conciencia de lo que hay en realidad, todo ha cambiado. Y va a ser así, todo va a cambiar a partir de ahora. Pero no porque ahora haya pasado algo que lo haya cambiado todo de golpe, sino porque ha pasado algo que nos ha hecho despertar. Esto ha sido un efecto despertador. Yo, en cuanto a... Supongo que luego hablaremos un poco de todo lo que es reinvención laboral, oportunidades en el mundo online... Esto es un poco, yo lo asimilaría a cuando a esa persona que es consciente de que tiene que hacer deporte, de que está pasado de peso, que tendría que cuidarse más y le llega un infarto. Él ya lo sabía, que tenía que hacer buena vida, cuidarse, alimentarse mejor, pero hasta que no pasa ese detonante, hasta que no llega ese catalizador que hace que todo se acelere, pues no se toma acción de verdad. Entonces, yo creo que ahora va a pasar un poco lo mismo. Mucha gente se ha dado cuenta que vivía en una mentira, los trabajos para siempre, parecía que todos éramos felices y vivíamos muy bien y resulta que ahora hay gente que se da cuenta que si está dos meses sin recibir su nómina, es totalmente pobre. O sea, eso es muy duro. La gente no era consciente de que estaba a dos meses de la ruina absoluta. Y ahora mucha gente lo sabe, ha despertado y está viendo que tiene que hacer cosas diferentes para que esto no le vuelva a pasar. Y tú crees que no eran conscientes o que se esperaba un milagro de a mí en el fondo no me va a pasar, porque suena un poco como los adolescentes, ¿no? A mí nunca se me va a romper un condón, a mí nunca me van a dejar, nunca voy a tener un tumor ni un accidente de moto. O sea, pero cuando tú ves el número de tu cuenta, o sea, es tu cuenta bancaria, y de repente ves que quedan 3.000 euros en la cuenta, es muy difícil no ser consciente de eso si de repente no entra en un proceso de ingresos, porque cualquier pequeño tropezón va a provocar que esos 3.000 euros desaparezcan de la cuenta. Sí, pero yo creo que nadie cuenta con la posibilidad de que de golpe te quedes a cero de ingresos. Entonces, como cada mes hay 3.000 y cuando acaba el mes te llega tu nómina, entras en un ciclo, en una comodidad, ¿no? Porque al final, no sé, yo siempre he pensado, y por eso yo me escapé un poco de esta vía recta, de que vivimos en un camino marcado en la que hay una serie de cosas que hay que hacer simplemente porque todo el mundo las ha hecho, y que te meten en esa rueda en la que, bueno, tú trabajas, cobras, sigues, vas viviendo, y estás en la vida que tienen el 90-95% de la gente. Entonces, ni te lo planteas que eso sea peligroso. ¿Por qué? Porque es que está todo el mundo igual. ¿Por qué va a ser peligroso hacer algo que hace el 95% de la gente? O sea, es lógico que mucha gente ni se haya dado cuenta hasta ahora que ha pasado algo que está afectando precisamente a ese 95% de la gente y no al 5% que no están haciendo, no están llevando esa vida que en teoría se tiene que llevar, ¿no? Y, claro, evidentemente, vamos a decir que tiene muchísimo más interés vivir ese otro 5%, que el bofetón se habrá recibido igual de la situación, pero lo han vivido como, bueno, justamente esto es lo que yo estaba haciendo, ¿no? O sea, se... No digo que tenga más interés. A ver, no es fácil salir de la manada. No es fácil salirse del rebaño. Si todas las ovejas van para allí, con una oveja decida irse a otro lado, pues tendrá mucha gente que le dé con el palo, el perro que va detrás ladrando para que vuelva a la manada, es un poco parecido. No es un salto sencillo. Incluso a mí, yo mismo, puede ser un claro ejemplo. Yo estaba en ese 95. Tenía mi trabajo, tenía mi vida, tenía pues todo normal, ¿no? Como toca vivir. Yo estaba en el camino, por así decirlo. Y para mí no fue sencillo tomar la decisión ni ejecutar la acción de la decisión de intentar algo diferente, de hacer algo que no estaba haciendo la mayoría, pero que yo creía que me podía dar una vida que para mí me satisfajera más, me llenara más, ¿no? ¿Cuántas personas te dijeron que eras loco? Porque claro, muchos te dirían, ch, esta oveja a su habitación. Yo te voy a pintar el cuadro, ¿vale? Simplemente, y tú, tú pones el número. Mira, esto era 2012, en plena crisis, plena crisis. Entonces, mi mujer en el paro, yo con dos hijas casi, una casi recién nacida, tenía un añito y la otra tenía cuatro. Y yo decido también irme al paro. Voluntariamente. ¿Vale? O sea, tú imagínate la foto, ¿eh? Mi mujer y yo en el paro con dos hijas pequeñitas que mantener. O sea, claro, evidentemente la gente, y yo rechazando trabajos, porque evidentemente cuando tomé la decisión, en realidad yo no tomé la decisión, a mí me echaron de mi trabajo por el tema de la crisis. Pero yo tomé la decisión de, vale, este es mi infarto, ha llegado el momento, no voy a hacer tonterías. Recibí muchas ofertas para seguir haciendo el trabajo que ya hacía en otras empresas. Y no quise, no quise trabajar más para nadie. Quise tomar las riendas de mi vida y decir, pues ahora ha llegado el momento en el que yo voy a decidir qué quiero y qué no quiero hacer. ¿Vale? Y evidentemente, pues claro, la gente no entendía absolutamente nada. Decían que se estaba loco, que cómo podía rechazar trabajos con salarios en plena crisis por encima de los 50.000 euros brutos anuales. ¿Qué me estaba pasando? Eso no se lo contabas a tus padres, ¿no? Todo el mundo lo sabía. Yo siempre he sido, bueno, tú lo sabes, yo soy muy directo, muy abierto y muy transparente. No tengo tabús en ese sentido. Cuando yo creo algo de una manera firme, lo expreso sin ningún problema. Sí, no tengo ningún tipo de problema. Y se lo contaba quien me lo dijera. Y si me decían estar loco, pues yo le decía, bueno, de aquí a unos años hablamos. Y evidentemente ahora, de aquí a unos años, pues mucha gente no quiere hablar del tema porque evidentemente ellos siguen en el mismo nivel en el que estaban. Y yo ahora, pues por suerte o por esfuerzo, o llámale X, pues estoy en una situación que para mí es súper privilegiada, súper afortunada. Y de la que estoy, vamos, si en ese momento en el que tomé esa decisión hubiera escrito en un papelito cómo me imaginaba o cómo me gustaría verme en 2020, a día de hoy, me hubiera quedado muy lejos de dónde estoy. O sea, ¿qué te voy a contar, Rosa? Con lo que quemaste totalmente tus barcos, que esto es algo que solo puedes tirar para adelante, y te lanzaste. ¿Te lanzaste a qué? Bueno, yo me lancé básicamente a... Mi concepto era, por aquel entonces yo tenía muy claro, de yo no voy a cambiar tiempo por dinero. O sea, yo no quería más vender mis horas. Mi vida para mí tenía un valor muy por encima. Y aquí las niñas, antes has hablado de las niñas, las niñas son una causa muy importante de esta decisión que yo tomé. Porque yo, muchas veces lo digo, yo no quería ser el papá del besito de buenas noches. Entonces, yo mira, mi historia es que yo tenía un cargo, como tú has dicho, semidirectivo. Yo llevaba carteras de participadas, iba a consejos de administración, asambleas generales, me reunía con presidentes de compañías. Era una vida que para un chaval que casi acababa de salir de la carrera, era una vida soñada. Yo, de hecho, iba ahorrando mi dinerito para hacerme un máster en una escuela de negocios de esta súper prestigiosa y ser directivo. Pero, ¿qué pasa? Yo, a medida que pasaba el tiempo y el dinero que tenía ahorrado iba incrementando y se acercaba el momento de tomar la decisión de voy a pagar este máster y a partir de ahora voy a ser directivo, yo me fijaba en otras cosas de toda esa gente con la que me reunía y que, en cierto modo, admiraba. Y, claro, yo veía que trabajaban un montón de horas, sí, en el despacho más alto y más grande de todo el edificio de oficinas, pero muchas horas. Y viajaban y se estaban un mes fuera aquí y llegaban, el tiempo de estar dos días con la familia y se volvían a ir, una semana. Y, claro, yo veía que yo no quería eso, pero para nada, y más con mis hijas pequeñas. A lo mejor cuando no tenía hijas, pues podía parecer atractivo, pero yo no quería eso. No quería ser el papá del besito de buenas noches, que llegan a casa cuando ya está la niña dormida y se despiertan antes de que, casi de que se despierte su hija, ¿no? Entonces yo tenía claro, yo decía, yo quiero llevar cada día a mis hijas al cole, yo quiero ir a recogerlas cada día, quiero ir a ver los partidos que jueguen y quiero decidir si cuando ella tenga algo importante estoy aquí o me han enviado a China a negociar en vez de saber qué, ¿no? Y entonces eso fue un poco lo que me hizo romper con todo y con una convicción absoluta. O sea, no quería vender mi vida más. Eso era a lo que me lancé. No vendo mi vida, yo no estoy en venta. Eso, una vez Sergio Fernández, que a lo mejor le has oído y demás, y entonces a mí me hizo un clic cuando yo estaba formando en mente más de emprendimiento, me pasó un poco como a ti. O sea, con los tres bichos yo me di cuenta que cuando nació él mayor y tenía un añito, yo solo el pensar, volver a hacer ocho noches de hospital, cuatro guardias todos los fines de semana y demás, yo dije, quita, hay que buscar más solución inmediata para que todo esto que ya está funcionando suceda. Entonces, claro, tuve la suerte que nada más terminar mi oposición, o sea, nada más terminar el nacer el niño, yo aprobé una oposición cuando el niño tenía nueve meses y entonces yo entré ya en mi puesto de trabajo con una reducción de jornada. Claro, y el 50%, trabajar siete o ocho días y luego poder dedicarme a mis temas de sexología me dio la vida. Pero claro, me dio tanto la vida que de repente era como, a mí solo me manda alguien siete días al mes y esto cada vez me mola menos que me mande nadie. Que es que esa experiencia es brutal y es difícil de pagar. O sea, porque tienes el resto de los días para tú decidir qué haces con los fines de semana y demás. Y no es claro, yo aguanté así dos años y dije, dos años que fui colocando, como tú dices, y dije, sí, acabó. O sea, yo pido una excedencia, me quedé embarazada del segundo niño y dije, hasta aquí hemos hablado. Y cuando me dicen, no vuelves a tener jefe, yo, ni de coña. O sea, mi jefe soy yo, marco yo mis límites, mis reglas y demás. Pero claro, una de las cosas que sucede mucho es que, como tú dices, el tiempo, o sea, no nos damos cuenta de cuánto pagamos por las cosas en horas de nuestro tiempo trabajado. Porque tú dices, he trabajado 140 horas y he hecho para que salgan los números redondos, me han pagado 1.400 euros. Y tú dices, perfecto, tu hora de trabajo son 10 pavos, o sea, 10 euros. Y entonces empiezas a decir, oye, ¿cuántas horas de trabajo has tenido que hacer por ir al cine que te ha costado 38 euros? Y empiezas a decir, uy, es que he tenido que trabajar dos horas y media de mi vida. Y empiezas a decir, vale, si no fuera al cine, ¿trabajaría dos horas y media menos? Entonces, fue brutal cuando empiezas a escuchar, mira, estos vaqueros me han costado tres horas de trabajo. Pues a lo mejor no tengo estos vaqueros y habría tenido este tipo de línea. Entonces, hay gente que podría trabajar dos meses menos al año si no fumara. Y entonces te dices, joder, trabajo dos meses enteros de mi vida, 280 horas solo para fumar. Entonces, empiezas a ver, como tú decías, no tiene lógica que esté pagando por tiempo de trabajo. Porque, como tú bien decías, yo si hacía 10 guardias al mes, mi sueldo era muy alto. Yo podía meterme 5.000 euros y decir, bueno, pues ya, ya, pero es que 10 días que no estabas en tu casa y 10 días que estabas muerto con lo que tus hijas te veían, como te dicen mis hijos, en este caso, 5 o 6 días al mes. Que eso no es calidad de vida, pero mucha gente asume que eso es un exitazo. Y a lo mejor es que el concepto de éxito está un poco variopinto. Sí, bueno, al final es un tema de prioridades, ¿no? Yo creo que al final, pues hay gente que prioriza más. O sea, incluso yo caí en la trampa, es lo que te estaba diciendo. A lo mejor si no hubiera tenido hijas, no hubiera sido tan consciente de... O sea, a veces el éxito profesional, yo soy una persona ambiciosa y el éxito profesional también siempre ha estado allí. Quizá por eso yo aspiraba a eso, al llegar un día a ser como la gente con la que me rodeaba, ¿no? Y yo sigo siendo así, mi carácter sigue siendo ese. Yo quiero llegar siempre a más y llegar a más y a más. Lo que pasa es que ya no me vale cualquier cosa. Ya no lo hago a cambio de tiempo necesariamente. O sea, al final cada uno tiene que encontrar la manera con la que se encuentra a gusto para ganarse la vida, ¿no? Y yo desde luego tengo clarísimo que la que yo pensaba que era no lo era en absoluto y la que es es la que tengo ahora, ¿no? Y bueno, todo eso. Así que empezaste a probar, como decimos aquí en mi tierra, Vega Sicilia y entonces lo comparaste con otros vinos de Teta Brick y dijiste... Claro, claro. Yo he quedado con Vega Sicilia. Sí, y ahora vuelve atrás, ¿sabes? Ahora vuelve a comprar Don Simón. Es imposible, es imposible. Una vez pruebas el ser libre y el tomar tus decisiones y el no tener jefes, te podrá ir mejor o peor, pero volver atrás es muy complicado, muy complicado porque yo creo que nuestro estado natural es la libertad, no lo otro. O sea, la esclavitud que tenemos en los trabajos a día de hoy, esto de, sí, yo tengo mis 20 días de vacaciones, pero me tienen que dejar las fechas porque si me dicen que no, tengo que hacerla cuando le vaya bien a otro. O sea, estás trabajando toda tu puñetera vida para disfrutar esos 20, 30 días de vacaciones y a lo mejor no te los dejan hacer ni cuando tú quieres. Es que eso es, para mí, es que claro, yo ahora ya soy un poco más talibar en este sentido, ¿no? Pero cada vez lo veo más esclavo el mundo del trabajar para otros en empresas que tienen mentalidad antigua, que son la mayoría. Porque ya cada vez hay más empresas modernas que están cambiando estos paradigmas, que ya eso no es tan estricto, que sí que trabajas para una empresa, pero las condiciones y las libertades y tus, digamos, tu empoderamiento dentro de la propia empresa es más algo tirando al intraemprendedor, ¿vale? No tanto al trabajo asalariado de toda la vida. Pero, ya te digo, yo es que me paraba a reflexionar y decía, pero esto es una puta esclavitud, perdón por la palabrota. No, 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 aquí... Pero lo sentía así. Y luego lo que tú dices, cuando haces, para mí fue letal el ejercicio ese de hacer el cálculo de cuánto estabas cobrando la hora. O sea, yo llegué a la conclusión de no vendo horas precisamente por el cálculo que hice de cuánto me pagan a mí neto la hora. Entonces, cuando yo vi que yo cobraba menos, teniendo un cargo pseudo directivo, menos que el profesor de guitarra al que iba a dar yo clases, la hora, digo, ¿pero cómo es posible? Pero es que un sueldo rosa de 3.000 euros al mes netos, que no los cobra todo el mundo hoy en día, eso si le pones en las horas computas también los desplazamientos y el ratito de la comida que tienes que parar sí o sí, eso da unos 15 euros la hora, ¿eh? 15 euros la hora, pero es que es... Imagínate los que... 3.000 euros los que cobran 1.000... Claro. Es que estamos regalando nuestra vida, estamos malvendiendo nuestra vida. Eso es lo que yo... Eso es lo que me explotó la cabeza y dije, no, nunca más. Ahora o nunca. A mí me has convencido y estoy seguro que a más de uno de que hacen bien ya están convencidos. Entonces, ahora, si ellos plantean que quieren otro tipo de proceso de vida, ¿qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu siguiente paso? ¿Cómo decides que dejas ese tipo de vida, que quieres ser tu jefe y te gusta todo el proceso del online? ¿Qué significa ser online? El online... A ver, es difícil que te cuente lo que hice yo, porque yo hice tantas cosas, tantas, tantas cosas, que no sería capaz ni de ordenarlas ahora mismo para que alguien replicara mi camino, por así decirlo, ¿eh? Si tuviera el camino exacto que te lleva al éxito, pues seguramente lo comercializaría o algo, porque... Pero me es complicado. Yo creo, el primer cambio de chip que tuve importante es que yo, o sea, eliminé la palabra trabajo casi de mi mentalidad y yo lo que hacía eran proyectos. O sea, yo trabajaba en proyectos y multitud de proyectos, no uno. Y si un cliente me contrataba para hacer algo, para mí eso era un proyecto. Pero yo no me ligaba a nadie, porque si me venía otro proyecto lo hacía. Y si yo tenía algún proyecto mío personal, por ejemplo, pues montar un negocio o unos webinars de... Pues como tú haces, a lo mejor, montar unos webinars temáticos sobre X, intentar venderlos o intentar montar una comunidad para luego venderles product... Lo que sea, cada uno de estos negocios, por así decirlo, para mí eran proyectos. Era como trabajar por proyectos. ¿Vale? Y entonces yo buscaba un poco, en un primer momento, diversificar, evidentemente. No podía depender como hasta ahora de un único pagador. Mira lo que ha pasado ahora. O sea, tu único pagador, en el caso del trabajo por cuenta ajena, es muy exagerado eso. Si tu único pagador deja de pagarte, ¡pum! Dos meses, no tienes más. Dos meses, un mes, tres meses o cuatro, el más afortunado. Pero no más de eso. Entonces yo no quería que eso llegara a suceder nunca. Entonces empecé a hacer casi de todo. Casi de todo. Pero casi obsesivamente. O sea, me metía en todo lo que me apetecía y me gustaba, lo hacía. Y sobre todo eso, me tenía que gustar. Eso fue un gran cambio también. Porque cuando haces, esto es un círculo virtuoso. Mira, el otro día le estaba explicando porque he comprado un curso de emprendimiento para niños. ¿Vale? Y se lo estoy haciendo, lo estoy haciendo con mis hijas. Estoy enseñando un poco lo que explicaban. Y el otro día yo les explicaba, a raíz de una lección que enseñaron, les decía que esto era un círculo virtuoso. Que una de las grandes ventajas de emprender y de hacer tú lo que te apetezca es que puedes hacer cosas que te gusten. Y eso automáticamente es un factor muy diferencial. Porque la gente normalmente estudia las carreras por las salidas que tiene. Estudia medicina porque esto a los doctores cobran mucho. Entonces cuando vas buscando el dinero, lo normal es que acabes fracasando y estando triste en tu trabajo. Siendo parte de ese 80-90% de personas que están en un trabajo que no les gusta. ¿Por qué? Porque ha sido por el dinero. Cuando haces algo que te gusta y emprender es algo que te permite hacer cosas que te gustan, ¿qué sucede? Casi mágicamente es que el dinero llega. ¿Por qué? Porque cuando haces algo que te gusta, lo haces muy bien. Porque es que te dejas la vida en ello. Te encanta, te apasiona. O sea, yo siempre lo digo, yo soy mucho más libre, pero eso no quiere decir que trabajo menos que otras personas. Incluso muchas veces trabajo muchos más, muchas horas más, fines de semana. Pero es que para mí no es trabajo. Para mí es muy difícil separar lo que es pasión y lo que es trabajo. Yo me lo paso pipa. Y si estoy un sábado, un domingo o estoy un día 10 horas en vez de estar 4, que también tengo muchos días que hago 4 horas o 2 o ninguna, es porque realmente me lo estoy pasando bien. No porque tenga necesidad, ni obligación, ni porque nadie me diga que o ficho a tal hora o tengo que recuperar o me quedo sin vacaciones. No. Yo he hecho vacaciones, tú lo sabes. Yo pues a veces digo que me voy dos semanas a Estados Unidos y me voy dos semanas y me lo paso pipa. O hay días que hago completamente libres entre semana, otros que trabajo 4 horas, pero hay veces que me estoy más. ¿Por qué? Porque me apetece. La libertad en realidad no es trabajar menos horas. Es trabajar lo que te apetezca trabajar y que nadie te obligue o te deje de obligar a hacerlo. Y que no lo veas además tampoco con esa línea, se te va el tiempo. O sea, porque puedes estar dando curso todo el fin de semana y que has disfrutado tú y has aprendido más tú y encima te están pagando por ello. Entonces sería algo que posiblemente harías gratis, pero no está gratis, es que lo cobras. Entonces es como decir que me siento a gusto y voy creciendo en ese tipo de formato. Yo te entiendo perfectísimamente porque ese es el proceso, ¿no? O sea, el otro, como tú dices, llega un momento en el que ves a la gente que está quemada. Y sobre todo cuando les dijeron deberías de haberlo hecho porque escuchabas a un padre, a una madre, a una pareja que te decía tienes que hacer esto porque esto, esto es la solución, esta es tu solución. Y tú en vez de discutir, pues decías sí, Juana, y me parece bien. Sí, el estado natural de las personas es la felicidad. Y la felicidad para mí es hacer cosas que te gustan y libremente, hacer cosas libremente que te gustan y te llenan. Entonces eso para mí es mucho más cercano a emprender que a trabajar para otros. Que a trabajar en el trabajo que te elige a ti. Fíjate tú el proceso. O sea, tú cuando trabajas para alguien es un trabajo que el trabajo te escoge a ti. O sea, tú no dices, a ver, ¿a qué empresa me gustaría trabajar esta? Pues sí, voy a ir a ofrecerme para el puesto de este que me gustaría mucho. Eso no existe. Tú miras lo que hay, las empresas que hay, los puestos que dan y vas ahí a ver si te escogen a ti. Es jodido eso. No sé. Yo aquí hago una presión extra porque claro, hay gente que dice bueno, como no me contratan en ningún sitio voy a emprender y voy a emprender de algo. Pero aquí es que no están haciendo ese proceso de emprendimiento sino que están autoempleando. O sea, es que, yo sé, yo he tenido muchas conversaciones con amigos y dicen, bueno, si no me cogen pues monto un bar. Entonces, como he estado muchas horas dentro de un bar, pues entonces controlo perfectamente lo de un bar. Entonces, mi hermano que estudió dirección de hostelería, él dice, perdona, es que montar un bar no es conseguir dar la caña y aprender y darse una risa con los clientes, ¿no? Claro. Claro, si yo, oye, Rosa, que yo he visto todos los partidos de Messi, ¿eh? Y no hay manera, tú. Yo llamo al Barça, digo, oiga, que he visto todos los partidos de Messi, créanme, háganme una prueba. Pero mejor que no me la hagan. Claro, que ahí la importancia que emprender lleva ese proceso de formación. O sea, es que te tienes que formar y no es algo que entre de una forma instintiva o por suerte que decías, no, lleva muchas horas de curro, de aprendizaje, de modelar a otros, de darte cuenta que va funcionando, de cometer errores, de hacer aprendizaje. Eso, errores. Y de cometer muchos errores, pegarte muchos tortazos, evidentemente. Y no es fácil, no es sencillo. O sea, emprender no es mañana, soy mi jefe e ingreso los 5.000 euros al mes. No va de eso. No va de eso. Hay que empezar a veces trabajando gratis, haciendo cosas gratis, para tener testimonios, que hablen bien de ti, se lo digan a otro y el otro ya te empieza a pagar. Es un proceso. Si fuera fácil, te aseguro que todos estaríamos emprendiendo. Porque para mí es incomparablemente más satisfactorio y con muchos más beneficios que trabajar para otros. Seguro que ha hecho a muchos emprendedores. Y habrás visto ciertas cualidades o características que tienen esa gente que tú les ves que dices, este, este que estoy ayudándole ahora para un lanzamiento, un proyecto y demás, sí va a salir hacia adelante. ¿Por qué has visto qué en él? Uf, buena pregunta. Yo creo, en primer lugar, emprender es, creo que tienes que tener una, es mucho de mentalidad. O sea, realmente tienes que creértelo y tienes que estar convencido de que lo vas a conseguir. O sea, eso que dicen no es, o sea, no es un sueño ni un intento, es una decisión. Tú dices, voy a hacer esto, lo voy a hacer. Y decidir implica, pues un compromiso con esa decisión y el hacer, hacer, hacer y acabas consiguiéndolo. Lo que no puede ser es, voy a intentarlo. Intentarlo, sí, vamos, voy a ver si funciona. Como tú dices, abro un bar, a ver. No, eso no va a funcionar, seguro. O sea, no es voy a abrir un bar y a ver, es yo voy a abrir el bar que más vende de todo mi barrio. Y no hay otra opción. Y a lo mejor estoy un año, estoy dos, o lo hago a los tres meses, pero yo voy a por eso. Decido abrir el bar, ¿qué más va a vender? No es abro y a ver qué pasa. Tiene un televisor que viene diciendo un poco lo que tú dices. No hay un plan B. Hay un plan A, un plan A, un plan A, un plan A y un plan A. Correcto. Corregirte, pero vas al plan A. No hay B, ni Z, ni H, ni X. Plana. Y yo siempre he sido de planes B, fíjate. Siempre he sido de planes B, incluso cuando empecé en el mundo. Yo lo que te he dicho de diversificar, es inherente. Al final, el plan B lo que hace es darte la seguridad o minimiza la sensación de riesgo que tienes con tu plan A. Y todo el mundo buscamos no tener riesgo, la máxima seguridad posible. Entonces, es inherente el buscar necesariamente planes B. Ahora también te digo una cosa, cuando a mí mejor me han ido las cosas con diferencia, es cuando he mandado a la mierda todos los planes B y me he centrado 100% en el plan A. Claro, y ahí es cuando me di cuenta de que no puede haber un plan B, porque si hay planes B, pierdes tiempo en el plan A. Entonces, no puedes perder tiempo en el plan A. Sí que es cierto que yo soy muy defensor de diversificar fuentes de ingresos y demás, pero una a una, no todas a la vez. O sea, para mí diversificar significa plan A, me centro, consigo, lo llevo al éxito y cuando ya está funcionando con éxito y veo que tengo tiempo, vale, voy a por otro plan A, pero no es un plan B, es otro plan A que complementa al primer plan A. Que fue parte de todo el conjunto, es como tienes una misma granja de gallinas, de huevos de oro, pero es tu granja y tienes no solo una gallina, vas comprando huevo, gallinas y tienes cinco, seis o siete. Claro, pero primero empiezas por una, porque si intentas hacer seis y ninguna da huevos de oro, te estás dejando la vida sin resultados, ¿no? Entonces, sí, lo de los planes B, yo soy culpable de haber tenido demasiados planes B y quizá me he dado cuenta tarde de que los planes B muchas veces lo único que hacen es que el plan A no funcione. Entonces, cuando te diste cuenta de que ibas a por tu plan A y vas a petarlo, que además lo petaste, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? ¿En qué sentido? No entiendo la pregunta. ¿Qué hice para petarlo? ¿Qué hice para centrarme en el plan A? Para centrarte en tu plan A y saber que ibas a conseguir, o sea, no tenías claro que ibas a conseguir un resultado, pero sí sabías que ibas en busca de ese resultado. Sí tenía claro que, o sea, no es que tuviera o no tuviera claro que iba a conseguir el resultado, es que decidí conseguir el resultado. O sea, hay una diferencia ahí, quizá es un matiz mental, pero yo creo que es la diferencia que realmente marca la diferencia, valga la redundancia. O sea, el decidir voy a conseguir esto, al intentar o dudar voy a ver qué consigo, es lo que muchas veces te deja o te hace abandonar cuando te faltan simplemente dos brazadas para llegar al otro lado de la orilla o el seguir ahí aunque te estés ya muriendo de cansancio. Entonces, yo tomé la decisión, dije, ¿esto es sí o sí? ¿Qué necesito para que acabe siendo sí? Hice todo lo que yo consideraba que tenía que hacer para acabar siendo sí. Pues, ¿quién es la persona que más sabe del mundo de esto? Voy a formarme con él, voy a estudiarlo paso a paso, voy a empezar a seguir a estas personas que ya han conseguido eso que yo voy a conseguir. Y simplemente es eso. Al final, eso que dicen de que eres la media de las cuatro o cinco personas con las que pasas más tiempo, tiene mucha parte de razón. Tiene mucha parte de razón. Y eso es lo que hice yo. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice o por qué pasa eso? ¿Por qué crees que tiene mucha razón? 4 o 5 personas tiene su sentido. Es un efecto curioso. Yo no sé muy bien explicarlo. Yo he estado a veces en Masterminds que a lo mejor a nivel de contenido o de conocimientos prácticos pues me han aportado poco porque yo al final en mi nicho pues tengo un nivel de conocimiento bastante elevado. Pero me han aportado muchísimo a nivel mental. Esto es un tema de mentalidad, de verdad. O sea, hacer un millón de euros en seis meses, lo realmente difícil es estar convencido de que lo vas a hacer. ¿Vale? Porque si no estás convencido es cuando difícilmente vas a llegar a hacerlo. Entonces, a mí a nivel de mentalidad muchas veces el estar en entornos en los que la mentalidad es tan potente y la gente habla de esto que estamos hablando ahora porque es mi nicho, ¿no? Al final nosotros los lanzamientos pues haces seis cifras, haces siete cifras en una semana. Ese es el, digamos, el gran reto para la gente que más o menos empieza es hacer seis cifras en una semana que es facturar cien mil euros o más vendiendo un infoproducto solo durante una semana. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que te empiezas a mover en un entorno en el que hacer seis cifras en una semana es normal. O sea, yo recuerdo cuando empezaba todo esto y le explicaba a mi mujer de lo de hacer cien mil euros en una semana que me decía que si estaba loco, que si estaba en una secta, que... ¿Qué te ha expumado? ¿De qué me estás... Es que eso no... O sea, fuera de ese entorno es algo que no existe, que no es ni siquiera entendible. Es decir, este tío ¿qué me está diciendo? ¿Vende drogas? ¿O qué hace exactamente? Pero claro, cuando te metes en un entorno en el que eso es normal, incluso... Pues hay gente que hace... Que no hace seis, sino que hace siete y no en una semana, sino hace siete cifras en un día, dices, pero vamos a ver. Es algo que te... Yo creo que te... Te programa la mente para vibrar a un nivel de onda que no ha vibrado nunca y tu... Tu manera de emprender, digamos, todo lo que aprendes, todo lo que haces, cómo lo haces... Cambia por completo porque tienes la convicción absoluta de que eso es totalmente conseguible y tú has decidido que lo vas a conseguir. Entonces, no es por... El fracaso no es una opción porque estás en... Pero porque vives en ese entorno. Si no hubiera existido ese entorno, ese grupo de personas que te dan ese refuerzo positivo a nivel mental y a todos los niveles, pues a lo mejor no lo hubiera conseguido. No lo sé. Yo sé que aquí hay varios que inviven que además son alumnos del especialista en desarrollo profesional y talento y te van a tener tocándote, palpándote y diciendo, hostias, este tío es de verdad, ¿no? Cuando vengas aquí a la universidad el próximo año que formas parte del equipo de profesorado, pero algunos se han tenido que quedar con dos palabras y una se llama un millón de euros que eso no se escucha en cualquier momento, excepto si hablamos de deuda casi española, ¿no? O sea, ese es un millón de euros acabas de decir en una semana y la palabra lanzamiento y alguno estará pensando, ¿será cosa de cohetes? ¿Este tío manda naves espaciales o algo por el estilo? Cuéntaselo porque yo ya estoy habituada a escuchar lo que es el lanzamiento pero habrá gente que no lo haya oído nunca. Cuéntalo cómo si fuera para mi abuela. Bien, te lo voy a contar muy fácil porque seguro que la mayoría de tus inviven ha pasado por algún proceso de lanzamiento aunque no supiera que se llamaba lanzamiento. Un lanzamiento es una estrategia de venta generalmente de un curso online en la que pues hay una fase previa en la que se aporta muchísimo contenido. Es los clásicos cuatro vídeos que mucha gente ha visto en la que te invitan a un curso gratuito y en el último vídeo del curso gratuito que es el cuarto pues te venden, te dicen si quieres seguir adelante, si quieres ampliar conocimientos o si quieres ir de mi mano en este proceso de aprendizaje, tengo esta oportunidad para ti, te presentar una oferta y tú la adquieres o no la adquieres. Eso en resumen es un lanzamiento. ¿Vale? La fórmula de lanzamiento clásica dice que este tipo de cursos no están abiertos todo el año porque luego hay cursos que se venden durante todo el año. La fórmula de lanzamiento clásica tú abres el curso y en una semana cierras las inscripciones y se ha apuntado la gente que se ha apuntado en una semana. ¿Vale? Y de ahí nace pues el concepto de hacer seis cifras en siete días. Son esos siete días en los que están las inscripciones de tu curso abiertas y puedes vender cien mil, doscientos mil, un millón, lo que quieras, lo que tú decidas. Claro, y alguien dirá, vale, y si se consigue cerrar un millón de euros en una semana eso no sale gratis. Claro, porque habrá gente que diga, yo solo pongo el curso y ya está. Ese curso lleva, como tú dices, un proceso de marketing, de invertir, de conseguir que la gente conozca que existe el curso porque esto es como algunos compañeros que a veces te dicen, mira Rosa, yo no entiendo por qué mi consulta no funciona. Me hice tarjetas, entregué tarjetas y nadie me ha llamado. O sea, no es el proceso de tienes un curso y has colgado en tu web y ya está. O sea, porque así no va a llegar la gente. ¿Qué es lo que tiene que pasar antes? Aquí sí que podríamos estar hablando horas y horas, pero muy resumido, evidentemente, para hacer esa facturación tiene que haber una inversión porque si no es imposible. Sí que es cierto que los lanzamientos bien hechos tienen retornos de inversión muy grandes. Yo he llegado a hacer lanzamientos con un factor 30 de retorno de inversión, es decir, por cada euro que metes de inversión recuperas 30, entonces eso es una auténtica barbaridad, pero incluso y a medida que haces el lanzamiento más grande, generalmente ese ratio baja, pero los lanzamientos más grandes que se hacen, por ejemplo, en Brasil, Brasil es un país que está muy avanzado a nivel digital y en lanzamientos concretamente diría que es uno de los países más avanzados a nivel internacional. Debe estar ahí con Estados Unidos, ¿vale? Entonces piensa que en Brasil los lanzamientos más grandes, hay gente que está facturando y ahora sí, se han caído de espaldas con un millón que se cojan bien a las sillas, hay gente que está haciendo más de 50 millones de euros al año, ¿vale? Vendiendo infoproductos en Brasil, en Brasil, que Brasil es un país digamos que relativamente pobre, ¿vale? Más de 50 millones. Entonces, esta gente hace lanzamientos a veces que simplemente multiplican por dos la inversión, pero claro, si yo meto, invierto 10.000 euros y multiplico por 30 la inversión, pues saco 300.000 euros. Beneficio total 290.000. Está muy bien, ¿no? No está mal. Pero si una persona de estas gordas invierte 2 millones y saca 4 millones, él solo ha multiplicado por dos la inversión, pero beneficio total 2 millones de euros, ¿sabes? Entonces, claro, ahí hay un juego de rentabilidad y dinero absoluto que se te queda en el bolsillo y no hay que pasar por alto. Entonces, sí, evidentemente siempre hay un coste y hay un trabajo y al final lo que estás vendiendo es un curso, no olvidemos eso. Y ese curso tiene que tener una serie de características concretas para que se venda mejor. ¿Cuál es la característica principal? Tú eso te lo sabes de sobras porque te has formado mucho en esto. Un curso para que se venda bien tiene que ser transformador, tiene que ayudar a la gente a pasar de un estado A a un estado B, ¿vale? Un estado A generalmente insatisfactorio y un estado B deseado, ¿vale? Entonces, en la medida en que tu curso consiga de verdad hacer ese tránsito a la gente que lo toma, pues tienes ahí una mina de oro. Tienes una mina de oro porque eso se puede vender muy bien porque la gente, a ver, muchas veces me preguntan en entrevistas, sí, y esto, el boom este de los cursos online, esto acabará en algún momento, ¿no? Digo, hombre, el día que la gente deje de tener la inquietud de mejorar, de formarse, de aprender más cosas, de conseguir sueños, sí, ese día puede que la gente ya no quiera formarse más en nada, pero para mí ese día es el día del fin del mundo, o sea, cuando la gente deje de tener sueños, aficiones o deseo de crecer, pues casi que apaga el planeta y vámonos, entonces no existirá nada. hay gente que te dice, claro, pero ahora mismo y lo habrás visto tú posiblemente el primero, ¿no? O sea, es gente que como se ha dado, ha sido consciente de que el mundo digital estaba ahí y existía, que ves como te entran cursos continuos de gente que a lo mejor lleva seis meses haciendo algo o que no tiene suficientemente experiencia y que cuando indagas un poco pues a lo mejor ves que el producto no tiene valor y como tú dices no va a provocar ese tipo de transformación. Pero eso puede decir, habrá gente que lo viva como, jo, es que fíjate, me pueden engañar y gente que diga, voy a marcar la diferencia en ver quién realmente es bueno en este terreno y todavía sea que esa competitividad que haya marque todavía mucho más la diferencia desde un punto de vista económico. Correcto, habrá una, aquí Darwin también aplica, habrá una selección natural, evidentemente los cursos que no valgan para nada desaparecerán. Yo siempre lo he explicado y no debería, pero en realidad para vender un curso o para vender un producto, el producto no importa absolutamente nada. Tú puedes vender una porquería y puedes vender muchísimo de una porquería si tu estrategia de venta y tu estrategia de lanzamiento es buena porque en realidad el producto no lo van a ver hasta que ya han comprado, por lo tanto, tú puedes vender una porquería, pero puedes vender una porquería una vez. El año que viene ya no y el otro menos y cada vez que te compre más gente la porquería o sea, vas a desaparecer. ¿Cómo era la frase esta? Tú puedes engañar una vez a una persona pero no puedes engañar muchas veces a muchas personas y esto es lo mismo. Si tu producto es malo, sí, a lo mejor, no te digo que no vayas a vender, tú puedes hacer un lanzamiento y vender mucho, pero eso es la tumba, habrás cavado la tumba de tu curso en ese lanzamiento y probablemente tengas quejas, reclamaciones y dolores de cabeza que no suman. Y además, yo creo que en lo que hablábamos antes, los cursos estos lo suelen hacer emprendedores. Un emprendedor, en el fondo, tiene una vocación de servicio, una voluntad real de aportar, de sumar, de ayudar y de trasladar una experiencia que él tiene para ayudar a otras personas. Al final, el motor que mueve todo esto es la pasión. A mí no me cabe en la cabeza que nadie haga un curso de algo que no le gusta, de lo que no sabe, que simplemente lo haga por ganar dinero, lo venda. Eso, ¿lo puede hacer? Sí, pero eso son impostores, eso no son gente de verdad, no son emprendedores de verdad, ni infoproductores de verdad, ni gente que ama lo que está haciendo. Y esa gente se borrarán ellos mismos del mercado. De hecho, escuché la primera yo creo que del síndrome del impostor a Vilma Núñez, pero no hablando justamente de que fueras impostor, sino que tenías miedo a no dar lo suficiente para que tu público o no, el público que te había comprado tus clientes online, sintieran si había sido suficientemente válido. Y no sé tú que estás tan acostumbrado a conseguir trabajar con gente que hace esos lanzamientos, si les pasa a todos lo mismo, porque yo ahora que estoy arrancando y empezando poquito a poco a tener infoproducto y lo que necesito y saber es que es sumamente válido y que provoca ese tipo de transformación. Tú dices, bueno, voy a dar todo esto, pero un poco más, no vaya a ser que crea, pero un poco más. Entonces, entregas productos que cuando la gente termina y ve esa resolución que son de muchísimo más valor. Sabrá que estábamos que te comentaba con el de la ruptura, fue buenísimo porque me escribió una chica y me dice, me ha encantado el curso, me ha sido muy válido, muchísimas gracias por la atención, me ha encantado. Ya le he terminado. Entonces, yo estaba, eran cinco semanas y estaba montando, terminando la tercera semana y me faltaba montar todavía la cuarta y la quinta, estaba todo en mi cabeza, pero no pasado, ¿no? Y entonces la contesté, pues me alegro que tú lo hayas terminado porque yo todavía me quedan tres semanas. Y ella me decía, pero ¿cómo me vas a dar cinco semanas con qué he pagado 17 pavos? Y yo decía, porque justamente quiero que tú pruebes y que yo valore si este producto ha sido suficientemente bueno como para que tú lo disfrutes y lo cambies. Entonces, si ya me estás diciendo que por una semana de tiempo te has transformado y has hecho cosas que no habrías hecho, me estás dando la razón que en cinco semanas cambiará, pero ¿cómo podemos evitar ese miedo? Porque además yo reconozco que es un miedo a decir, cuando lo abran, madre mía, que no digan vaya mierda que he pagado. Que imagino que le pasa también a alguien que escribe un libro, ¿no? Pero ¿qué haces? Es súper habitual. Es muy habitual. O sea, el síndrome del impostor es muy habitual y te diría más. Yo creo que es más exagerado cuanto más sabes realmente la persona. O sea, piensa que cuanto más sabes de algo, yo creo que eres más consciente de lo mucho que te falta por aprender. Claro. Eso siempre es un síntoma bastante inequívoco de que sabes mucho de algo. Cuando dices, wow, pero hay muchísimas cosas que me faltan por aprender, seguramente sabes mucho de eso. Y yo creo que ¿cómo se soluciona eso? Mirando para el otro lado y te lo voy a explicar. Sí, no, mirando para el otro lado. ¿Qué pasa con la gente que sabe mucho? Tú imagínate el jugador número 258 de ajedrez del mundo. Si tú le dices a él que él haga un curso sobre ajedrez, tú, Rosa, que eres, o yo, Sergio, que somos los jugadores 248.350 del mundo, claro, vemos a este tío y le decimos, pero tío, haz un curso que tú eres buenísimo, que eres la leche, que puedes... Pero él no está mirando abajo, él está mirando arriba. Dice, pero si hay 200 que son mejores que yo. Claro. Pero yo, ¿quién soy para enseñar? Si tengo delante a Kasparov, a Carpó, a los que hay delante. Si yo soy de 250, pero es porque él mira para arriba. Pero si mira para abajo y hace así, verá que ahí hay una, hay centenares de miles de personas que estarían encantadísimos y aprenderían muchísimo de lo que él sabe. Pero tenemos la tendencia, cuanto más sabemos de quedarnos más con la gente que sabe más que nosotros que con los muchísimos que no saben nada o saben mucho menos que nosotros. Y no necesariamente el saber más quiere decir que va a ser mejor profesor, porque si tú eres suficientemente bueno y tienes una cierta aptitud para transmitir tu conocimiento, pues eres la persona indicada y perfecta. A lo mejor no eres el mejor ajedrecista del mundo, pero si eres la mejor persona para enseñar ajedrez al mundo, aunque seas el 250. Eso puede pasar. Entonces, no hay que obsesionarse con el quién soy yo para enseñar esto o si hay mucha gente que sabe más que yo. Claro que hay gente que sabe más que tú. Siempre vamos a encontrar a alguien que sepa más que nosotros sobre algo. Y el día que no encuentres a nadie sobre algún aspecto concreto que sepa más que tú, es un problema gordo. Yo cuando voy a aprender, yo quiero aprender de gente que sepa más que yo. Entonces, si en algo no encuentro a nadie que sepa más que yo, es una putada porque yo no puedo aprender más. Eso es imposible, eso no existe. Siempre hay alguien mejor. Y si tú vas a una formación y eres el más tonto de todos o el que menos sabe, yo estoy súper, yo cuando voy a una formación de mi nicho y siento que soy de los que menos saben, estoy súper contento, pero doy saltos de alegría de decir, guau, lo que voy a sacar de esta formación no tiene nombre. Ya no solo por lo que me enseñó el profesor, pero mis compañeros. Todos están a un nivel por encima del mío. Entonces, eso es buenísimo, es una bendición, es natural y no tiene por qué cohibirnos de nada. Yo, por el hecho de ser consciente de que hay gente consiguiendo cosas más grandes que yo o que saben más que yo, pues muy bien, estupendo. Esa gente está ahí para yo aprender más de ellos. Pero yo no voy a detenerme en enseñar a la mucha gente que sé que está por debajo y sabe menos y necesita mi ayuda. No tiene por qué frenarnos eso, aunque sé que es un tema que te frena muy habitualmente, mucho. Claro, fíjate, decías, porque te da miedo a no poder entregar lo suficiente, pero ya has dado el paso, ¿no? O sea, de que has arrancado a que vas a hacerlo, ¿no? Y tienes ese miedo. Pero tú has hablado a otra persona todavía y es que has preguntado ¿quién soy yo para poder enseñar esto, ¿no? Entonces todavía esa pregunta todavía es previa. Es cómo me valido a mí mismo, ¿no? En ese proceso de autoestima, de aceptación personal, porque a veces ves el talento de una persona y tú dices, joe, macho, sería súper válido, deberías hacer esto, ¿no? Enseñar en comunicación, enseñar esto, te dice, pero vamos a ver, pues es que yo no soy nadie, ¿no? Entonces, ese miedo que nos han enseñado a validarnos que a lo mejor, no sé, tú has estado en Estados Unidos, yo aún todavía no, pero la sensación de la gente a la que sigo, ¿no? Y parte de qué modelo, ahí no están en la decisión de quién soy yo para no hacerlo, no, voy a hacerlo, Es ese proceso de voy a hacerlo y luego vemos y aquí no sé si aparece un poco nuestro miedo ahí latino de pobrecitos, siempre aparece, no sé, o sea, porque mucha gente no deja ese espacio de su jefe y demás porque cree quién soy yo y a lo mejor aquí tenemos que jugar el tema de aceptación, de desarrollo personal, de autoestima, de confiar en ti, ¿no? Es un tema, sí, también es un tema cultural, es un tema cultural, yo creo que en España somos más de voy a intentar encontrar la excusa para entender que no soy la persona y en Estados Unidos o en otro tipo de culturas más emprendedoras son más de la mentalidad voy a convertirme en la persona adecuada si no lo soy, que para mucha gente ya lo son, o sea, sí es cierto que son mucho más lanzados para adelante y no se preguntan el, o sea, no tienen tantos miedos ni tantos complejos sobre todo, son, si no soy la persona adecuada ¿qué tengo que hacer para ser la persona adecuada? Y lo hago, punto. Aquí siempre buscamos la excusa para no mover, no, pero y si, y si, no, pero a lo mejor no, y al final no, 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 no hacemos nada y si no haces nada evidentemente no tiene resultados de nada ni cambia nada ni bueno y estamos en ese circuito que hemos comentado antes ¿no? de la normalidad absoluta que, que bueno, que no está mal ¿no? Al final la normalidad está bien, es cómoda, tranquila, pero no sé, yo creo que hemos venido para vivir una vida extraordinaria ¿no? no normal. Hablábamos, hablábamos al principio de que claro, esta nueva apertura de ojos nos da dos opciones, entonces yo ya veo que ahora mismo se podrían dedicar como tú a enseñar lanzamientos ¿no? y ofrecer a otras herramientas para que puedan duplicar sus inversiones ¿no? y ofrecer ese curso online entonces aparecería un poco como la figura del lanzador no sé si se llama así ¿no? y la persona incluso que puede empezar a mostrar su formación y a ofrecer sus servicios de una forma online a otra persona para que no se quede con el circuito de a 30 kilómetros alrededor de su casa sino que el mundo puede ser justamente el límite a lo que tú quieres poder conseguir llegar. ¿Habría alguna otra figura dentro de este mercado que pudieras decir mira ¿hay además esta otra referencia en la que puedes escuchar de qué va? Hay millones o sea hoy por hoy las profesiones digitales son casi infinitas bueno ¿qué porcentaje no hace mucho leí la noticia de que yo creo que hablaba del 70 o el 80% de los de los niños o sea de las personas que ahora mismo son niños trabajarán en profesiones que todavía no existen ¿vale? y esa es la realidad realmente hay profesiones digitales infinitas incluso tú te puedes inventar las que quieras o sea tú lo que tienes que saber es en qué eres bueno y qué te gusta hacer ¿vale? si juntas hay muchos más factores pero muy llevado al extremo y a la simplicidad máxima es en qué soy bueno y en qué me paso bien o sea qué me gusta hacer ¿vale? porque si eres bueno y te gusta muy probablemente vayas a encontrar la manera de monetizar eso de que te paguen por ello por lo que hemos hablado antes cuando algo te gusta lo haces muy bien y si además eres bueno y no paras de mejorar pues vas a convertirte en una máquina en eso que existe ahora mismo en tu cabeza y las posibilidades son infinitas puedes desde tener cursos online evidentemente a ofrecer servicios de lo que sea da igual a lo mejor a mí me han llegado a llamar gente ofreciendo servicios me cogen por LinkedIn y me ofrecen servicios que no había escuchado en mi vida oye mira que yo me dedico a hacer esto que miro miro unas páginas entro en foros por aquí y hago este tipo de acción que yo sé que y yo digo joder este se acaba de inventar la profesión esta que no sé ni cómo se llama pero bueno él me está ofreciendo un servicio de una cosa que él hace al parecer tiene resultados y lo ofrece libremente y la gente o sea la gente y por hoy si tú les vendes resultados es muy posible que te compren porque yo creo que está cambiando mucho el paradigma de los resultados somos mucho más resultadistas sobre todo en lo online porque lo online al final son resultados o no resultados tú puedes tener el curso que mejor o sea puedes tener un curso extraordinario y el mejor del mundo en algo que si no se vende bien vas a vender cero no vas a tener resultados ¿no? entonces todo lo que sea ofrecer la capacidad de generar resultados en el mundo online en general es muy poderoso muy poderoso y el cómo hagas y qué hagas pues libertad absoluta hay que quitarse hay que hacer una sesión de estas de brainstorming interno ¿no? liberar la mente quitarse de de clichés de 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 digamos creencias que te bloqueen ¿no? como pensando ah pero esto como esto no lo va a querer nadie bueno ¿tú qué sabes? ¿sería usanable entonces para el 100% de la población? o sea el 100% de la población pueden ser candidatos a conseguir adquirir este tipo de servicios de esta manera con lo que tenemos un target que puede ser más amplio aunque a lo mejor luego tú tienes que decidir a qué público quieres dirigirte no yo creo el 100% nunca es casi para nada no el 100% de la población no hay nada cuando algo cuando tienes algo en mente que que estás pensando que al otro lado va a estar el 100% de la población seguramente no lo has trabajado suficiente esa idea no 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 seguro que no además tampoco tampoco el 100% estamos ahora hablando aquí de muchas cosas pero que eso no es válido para la mayoría de la gente o sea el camino de emprender y de hacer este tipo de buscarse la vida de esta manera y de inventarte una profesión o no hacer un curso eso no es válido para la mayoría tenemos que ser conscientes no me refería Sergio a que esa gente se atreve a hacer eso sino que los que se atrevan tienen todo un mercado laboral para poder acceder que a lo mejor yo que sé yo me acuerdo al principio cuando apareció Whatsapp que mi padre pensaba que casi era el demonio o sea aquí también no me metas líos en el móvil ¿no? decía y entonces ahora es el que ve las cuentas del banco a través de internet puede hacer reservas empieza a ver viajes y yo nunca habría apostado porque esto pudiera haberlo hecho pero tiene ahora mismo 72 años y no solo lo hace sino que cuando algo no sabe te dice oye ¿cómo puedo hacer esto? esa réplica que ves que a veces hay gente de 30 años o de 40 años que no la tiene pero que en adultos por eso decía si las personas que se atrevan que como tú dices va a ser no todo el mundo sino con unas características muy específicas que tienen ese plan que hablábamos que quieren vivir de su pasión que no quieren tener jefes y apostar por lo que realmente es su vida si van a tener un mercado abierto sobre todo a la gente que de repente dice es que en mi ciudad están cerrando las tiendas y es que no sé ya cómo vender cómo ofrecer cómo poner carteles en escaparade ¿qué hago? claro o sea el mercado online siempre va a ser mucho más 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 voluminoso diría más o sea vas a tener mucho más alcance siempre online que offline es decir tú cuando montas una tienda la gente a la que puedes llegar es la gente que pasa por delante de tu escaparate básicamente entonces siempre va a tener más alcance y siempre vas a poder llegar a más gente vía online que vía montar algo presencial pero eso es eso es de libro o sea eso no hay que hacer un máster para para saberlo y siempre va a haber mercado para casi todo del 100% de la gente no pero siempre vas a tener tu mercado hay o sea hay nichos alucinarías si te digo cursos que se venden y se venden bien alucinarías en Brasil hay cursos hay un curso de de reiki para gatos no sí y se vende y se vende bueno uno de los cursos que tuvo un boom muy fuerte en Estados Unidos y que ha vendido pero millones y millones era un curso en el que te enseñaban a que tu gato se hiciera las necesidades en el en la taza del váter bueno eso fue un bombazo y hay cursos pero pero de todo pero de todo 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 tiene su público todo absolutamente todo es que me río pero habrá gente que tenga esos animales domésticos y me digan que no que es súper útil que me acuerdo una de mis mejores amigas que me dijo estoy súper preocupada porque estoy llevando al perro al psicólogo y entonces yo le dije no no lo puedo que dice sí 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 pago 50 pagos por la sesión y el psicólogo está con el perro y yo decía hostia pago por ver exactamente cómo se comunica mira nosotros en la agencia en mi agencia de lanzamientos tenemos un tenemos un producto con una experta que se llama el producto idioma gatuno que es para entender a tu gato es para comunicarte con tu gato entenderlo y enviarle los mensajes pero la o sea la chica la experta que lo hace ni te imaginas ha tratado pero si te digo a lo mejor 5000 casos de gatos con problemas o demás ella ha tratado ella es una chica que sabe mucho de esto y de hecho ella ha creado una nueva profesión que es terapeuta felina y está formando a gente para que hagan lo que hace ella porque no da abasto o sea tú imagínate o sea mejorar relaciones con gatos o que el gato deje de mearse en el sofá o de arañar ella entiende o sea te explica a aprender cómo entender a tu gato yo no entiendo porque yo no tengo gato ni soy experto en eso pero ella tiene ese curso y ese curso se vende y hay mucha gente súper interesada en esos temas quiero decir que por muy raro que te pueda aparecer ahora mismo siempre hay un nicho allí de gente esperando para adquirir ese tipo de conocimiento siempre o de servicios no 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 y además que estaba pensando que casi casi es lo que enseño yo cuando tienes una pareja que no daña el sofá que no puede ser muy parecido en muchos aspectos pero claro es que bueno nunca nunca me habría imaginado o sea yo he aprendido una cosa y me puedo ir a la cama o sea nunca habría pensado que hubiera un curso online para aprender a hablar con tu gato o sea si me lo dices y me pones 5 opciones y después de estas falsas y con esa fijo seguro o sea a qué me dediqué a enseñar a mi gato cómo hablar y comunicarme con él te digo yo estás achinado pues alucinarías alucinarías con el listado de cursos que hay por ahí claro y luego tú piensas qué podría ofrecer y como tú dices pues guardas experiencias o talentos que tú lo haces de forma natural y que no esperas que nadie pueda conseguir hacerlo en Estados Unidos una de las infoproductoras con más éxito y ahora te vas a quedar también es una mujer una mujer de 50 y tantos años que enseña a hacer ganchillo vale pero espérate que ya tiene un producto de back-end de ticket alto que es ir a pasar un fin de semana con ella haciendo ganchillo en una casa solo van 10 personas no sé si pagan 10 o 15 mil dólares y lo llena siempre tú imagínate que paguen 10 mil dólares por irse contigo a hacer ganchillo a una casa todo un fin de semana hay gente para todo esto que son son casi todas mujeres de ricos que tienen tiempo libre y demás y bueno se van aprenden ganchillo pasan el tiempo pero que hay gente para todo de verdad madre mía ahora mismo mi cabeza está explotando de hecho algunos como saben que hablo rápido que tú lo sabes claro si yo empiezo a hablar lento es porque mi cerebro está hiper revolucionado acabas de poner en mi cabeza la basilidad del cerebro no lo están escuchando suficiente porque como tú dices yo ya asumía que esto era un campo a lo de salir que cuando que hagas offline y tengas tu terapia tu parte educativa y demás necesitas hacer otro tipo de recursos y sobre todo porque es egoísta no hacerlo hay una parte que veo egoísmo de decidir bueno en el fondo como tú decías esta chica tiene que formar a gente que son terapeutas felinos nosotros cuando hacíamos educación sexual había un momento que decías es que mira es que yo no puedo llegar a más colegios o sea ya voy con la lengua afuera no puedo conseguir llegar y tengo que terminar formando otras personas pero hay veces que en los coles y los propios padres o en el centro pues porque tienen otro tipo de actividades no lo hacen y dices es que en el fondo quiero educación sexual para mis hijos para entender exactamente cómo puedo hablar con ellos pues si no se lo cuentas de una forma online no vas a poder llegar online por muchos talleres que hagas porque al final tienes que tener una calidad de vida o sea es que es que no hay más opción sí correcto muchas ideas a saber de hecho muchas ideas a reflexionar yo espero que en breve te dediques a hacer un libro o algo para que podamos conseguir ya tengo el libro tú sabes lo de mi libro lo que pasa que mi libro yo saco libro con Planeta además que está escrito desde diciembre del año pasado la fecha prevista de salir a mercado es el 2 de junio vale el libro se llama factura seis cifras en siete días ajá lo que pasa que estoy pendiente de ver qué pasa con la situación actual porque claro hasta ahora los libros que tenían que salir por ejemplo en este mes no han salido porque las imprentas y las librerías están cerradas entonces estos ya se están moviendo para de momento septiembre octubre y demás entonces estoy pendiente primero de que abran las imprentas para que se pueda imprimir el libro que eso creo que sí que se van a creo que ya están abiertas ya se puede ir a trabajar pero segundo y más importante que estén abiertas las librerías porque si no un lanzamiento de un libro con Planeta sin posibilidad de encontrarlo en las librerías aquí te digo lo que están haciendo algunos de los que ya nos han contado que tienen su libro y le han publicado por ejemplo José Ballesteros que fue el padrino de este parte del café In Viven Con él tenía un libro que es el séptimo sobre que ha sacado y que le tenían ya en proceso de papel pero que por todo este tema del coronavirus y demás él no quería que la gente pidiera o haya riesgo para gente en transportistas y demás entonces él ha sacado esa parte online o sea se ha consiguió subirlo y la gente ha empezado a tener ese material y claro yo entuyo que pasará lo mismo con tu libro que luego necesitas tener papel para escribir y para saber sí pero yo con mi libro eso no lo puedo hacer porque porque está Planeta detrás claro una cosa es tener un libro tuyo y otra es que te publique Planeta yo tenía una editorial pero la editorial ha estado de acuerdo no sé qué editorial es o sea no te la sé decir ahora pero la editorial ha estado de acuerdo claro no en este caso no es así pero bueno cuando salga el libro ya te informaré y te enviaré alguno si quieres para para que la gente lo tenga y estén ahí pendientes claro claro el libro es mira yo soy muy perfeccionista para mi trabajo ¿vale? soy bastante isquilloso pero cuando me lo leí hace unos meses para ya la revisión final de estilo y demás me lo leí entero otra vez para acabar de darles las cuatro indicaciones que tenía que dar joder me lo leí acabé diciendo joder qué libro que he escrito o sea qué chulo no no de verdad está súper satisfecho o sea súper satisfecho del libro súper satisfecho va todo de este mundillo de lanzamientos de cómo cómo encontrar también el curso que tú puedes llegar a dar qué factores tienes que tener en cuenta para saber si se va a vender si no cómo hacerlo para que se venda todo ese tipo de cosas pero jolín está súper o sea a mí cuando hice esa relectura tuve una sensación de decir no me creo que un trabajo que haya escrito yo me deje tan satisfecho es que si volviera a escribir lo escribiría el mismo libro o sea no 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 pude mejorarlo en esa digo es que no no se me ocurre la manera de hacer un libro mejor estoy súper contento con el libro muy bien muy bien muy bien en el sentido total y absoluto que vamos a conseguir que uno de sus primeros libros me le mandes y me le dedicarás seguro por supuesto segurísimo y además empezar a recomendarlo pero para vamos para el máster para el máster le tienes para el especialista empezamos en octubre ahí vas a tener que venir traer libros firmar y que la gente pueda conseguir seguro seguro sin duda tú no ves a alguien que haga habitualmente siete cifras en seis días o sea crees que eso no existe eso es irreal y te estamos viendo físicamente y te estamos escuchando como para que pero eso es facturar que ahora la gente no se piense que tengo una caja fuerte llena eso es facturar hay gastos el experto se lleva se lleva buena parte de la facturación pero pero sí sí es así pero dejará un pellizco no correcto sí no a ver normal no o sea se gana bien dinero pero no es todo eso lo que se gana como te he dicho antes hay una parte de inversión mucha parte de trabajo el experto que es el propietario del curso evidentemente cobra un buen porcentaje sí ojo pues me quedo con todas estas ideas y solo me queda casi darte las gracias porque yo creo que esta noche no duermo pensando en que tenía razón había que ir a por un plan A y entonces tú me lo has confirmado que sí que hay un plan B pero tú me has dicho que bueno se ha conseguido el objetivo es ese plan A y es el que hay que conseguir y sobre todo me quedo con una reflexión que me ha parecido la más chula de todo y es que decidí hacerlo y esa parte de decidir hacerlo y muchas veces que nos falta entonces ese tipo de coraje valentía no se llama la fuerza de voluntad cambio de creencias como tú quieras me parece que eso es la diferencia entre conseguirlo o no conseguirlo entonces cuando dices decidí hacerlo y lo voy a hacer yo creo que esa es la diferencia totalmente pues mil gracias Sergio por habernos regalado tu tiempo por haber estado aquí en este Café In Viven yo sé que vas a tener muchísima suerte con ese libro porque no solo toda la gente que te sigue lo pillará como loco sino todas aquellas personas que quieren dar un cambio y darse cuenta que realmente hay que ser conscientes de que hace tiempo que todo esto cambió y que no podemos echar la culpa a que hace un mes o dos meses las cosas han cambiado sino que esto ya cambió y la responsabilidad nuestra no la culpabilidad es que teníamos que haber abierto antes los ojos totalmente totalmente gracias a ti Rosa por la invitación ha sido un un súper placer estar contigo este rato ves esto es libertad también es yo no vendo mi tiempo pero se lo regalo a quien quiero y a quien me apetece y esta horita que hemos pasado ha sido súper divertida me lo he pasado pipa pero bueno hay que cortar no nos vamos a hacer un capítulo de dos horas no porque tienen que venir al especialista tienen que conseguir claro claro vamos a dejar contenido para más adelante voy a ir apuntando preguntas sobre todo para que cuando vengas aquí todo el fin de semana podamos aprovecharte pero de verdad que además otra cosa no yo sé que en Barcelona se come muy bien que iré a probar muchas de las cosas pero cuando vengas aquí a Valladolid pues ser Rivera y llevarte en condiciones a que profetas el lechacito así y demás y hay que esperar hasta octubre has dicho no puedes venir antes en cuanto nos dejen salir en cuanto nos dejen eso iba a decir en cuanto nos dejen salir bueno pues muy bien Rosa gracias Sergio lo he dicho muchísimas gracias os lo dije y os lo conté que ahora ya habéis escuchado a un nuevo experto a un nuevo amigo del Café In Viven y espero que os haya gustado y que habéis tomado muchos apuntes porque creo que ninguna de las frases se han quedado pasadas inadvertidas todas ellas bueno pues ahora eso te queda a ti te puedo dar un me gusta te queda suscribirte para que te enteres de las siguientes y sobre todo formar parte de esta tribu In Viven sabes que nos puedes encontrar en Viven.com donde vas a encontrar otro tipo de podcast de todos los días otros compañeros y sobre todo formaciones porque lo he dicho Sergio si no te formas te quedas ahí te quedas anclado porque tienes que ver y ser consciente y sobre todo responsable que la vida hace tiempo que cambió y tú no puedes decidir que bueno yo ya estudié y ya se quedó todo aquí porque si no vas a quedarte totalmente obsoleto sabes que puedes encontrarme también en Rosamontana.com donde será un placer total y absoluto poder contestarte todas aquellas preguntas que tú puedas hacerme tanto en el tema sexual en el tema de parejas o en el desarrollo personal te recuerdo mi correo rosa arroba rosamontana.com y sin más deciros que espero que hayáis aprovechado el café y que podáis disfrutar de otro cuando vayáis reflexionando de todo esto mil gracias por estar ahí